¡Hola, hola! Aquí estamos un día más con Princess Peach Showtime. Vamos a continuar con nuestra aventura... ¡Showtime! Vamos a continuar con nuestra aventura, vamos a ver qué transformaciones tenemos hoy y a ver qué pasa. Bueno, como siempre, os recuerdo que podéis haceros miembros de mi canal si le dais al botón unirme para conseguir cosillas. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí el festival de los dulces, así que supongo que seré cocinera o repostera o pastelera, algo así. Así que vamos a ver cómo es. Me está encantando este juego, os lo digo, me encanta. Y bueno, sé que hay gente que ya se lo ha pasado entero, que lo han subido enteros y tal, pero pues ya sabéis cómo funciona este canal, chiquis. Yo quiero tomarme las cosas con calma y así, y disfrutarlas. A mí rushear los juegos no me sirve de nada, la verdad. ¡Oh, van a celebrar el festival de los dulces! Los reposteros preparan dulces y los comparten con los visitantes. Pues sale, repostera. Eso, a mí no me sirve de nada rushear los juegos y no disfrutarlos. Entonces yo voy tranquilamente, y quien tenga prisa, que es libre de verlo en otro canal, por supuesto. Pero aquí ya sabéis cómo funcionamos. ¡Qué bien! ¡No hay villanos enmascarados! ¡Esperemos en la puerta! No sé qué más me ha dicho. ¡Venga, va! Vamos a esperar en la puerta. Como que no se va a liar, ¿sabes? ¿Van a comenzar ya o no? Estoy cansado de esperar. ¡Ah, ah! ¡Las galletas son nuestras! ¿Por qué no roban los dulces? ¡Han podremos detenerlos! ¡Rápido, por aquí! ¡Venga, va! Toda ayuda es poca. ¡Mira, mira cómo roban todas las tartas y las galletas! ¡No os las llevéis! ¡Hay que detenerlos! ¡Ay, mira, la... el lazo! Bueno, os he recuperado otras galletas. No sé, compartidlas entre todos. ¡Cuántas galletas perdidas! ¡No sé si podré soportarlo! Tío, yo quiero un lazo mágico de esos también. A ver, ¿qué hacemos, chicos? Necesitamos más ingredientes. ¡Vamos! ¡Por aquí! Pues venga, a la huerta. ¡Ay, los ingredientes! ¡Ah, mira, así lo hago yo crecer! ¡Ea! ¡Para adentro! Con esto bastará. Y aquí, pues manzanitas. Uy, quiero esa esplendorita. Espera. Ya me he dejado la primera, no sé. ¡Ah, no! ¡Son fresas enormes! ¡Venga, para adentro! Esto pinta bien, con esto bastará. Pues venga, vamos a la cocina. Vamos a hacer tartas. A ver que no tenga yo por aquí... ¡Uy! Una, dos, tres. ¡Dinero, para mí! Vale. Venga, para adentro. ¡Ay, no! ¿Dónde se ha metido la chef? Ah, igual soy chef. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, a ver, que yo me convierto en chef. No os preocupéis. Soy una chica mágica, ¿eh? ¡Mírala! ¡Qué linda! ¡Qué mona es, por favor! ¡Pitch repostera! Con este traje no hay duda. ¡Eres repostera! ¡Salvaremos el festival! Pues venga. Ya me cuentas. La campana. El festival empezará pronto. Preparemos galletas para los visitantes. A ver, ¿hay algo por aquí? Sí, aquí seguro. ¡Ea! Dineros. Por aquí, por aquí, que ya voy. ¡Ea! A mí no me metáis prisa. Que si no me salen malas las galletas. Ayúdanos a cocinar un montón de galletas. Solo tenemos hasta que se acabe el tiempo. Deja las galletas en las carretillas. Vamos a practicar un poco primero. A ver. Pulsame repetidamente y detente en el momento justo para que no se eche a perder la mezcla. A ver. ¡Ay! Mezcla un poquito más. No, una mierda. Mezcla un poquito más. Vale. Bien, que el ritmo no pare. Venga. Vámonos. Vámonos. Toma, toma, toma. Ay, mira, claro. Ahora me ayudan estos entonces voy más rápido. Y hago más. No te vayas. Mira estos, estos. Mogollón de galletas. Venga. Ay, mierda. Tendría que haber ido con estos. Ahora no me va a dar tiempo. No. Bueno, se me ha ido uno. No pasa nada, supongo. Venga, aquí. Aquí, aquí, aquí. Venga. ¡Tarán! ¡Tarán! Aquí, aquí. Vamos, muchas más. Venga, ya está. Oh, tres estrellas O sea, tres cintas Y un montón de esplendoritas Me he dejado ya la primera, me cago en diez Aquí hay cantidad y calidad Gracias A todos les van a encantar ¿Podrías ayudarnos con otra cosa? Como no Cooking Mama Rápido, esas galletas no se llevarán solas Los visitantes del festival ya han llegado No terminaremos las tartas a tiempo Aquí, aquí hay para Liarla, así Qué hambre Se mueren de hambre Tomad galletas Tomen galletas No me tragan He comido un montón, gracias A funcionar Vale Tenemos las bases de las tartas, pero Anda, tú debes de ser Vamos, vamos Vamos, a ver ¿Qué tengo que hacer ahora? Decora la tarta según se indica en la receta Avísanos cuando esté terminada ¿Preparada? ¡Ya! Dafuk A ver Pulsa B para decorar las tartas Cuando acabes mantén pulsado A para avisar a los bambalinos A ver Vale, así Ahí tenéis una tarta Nunca habéis visto un dulce tan bien hecho Bueno, a ver Vale, aquí Uy, 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 uy ¿Y esto? ¿Por qué no me lo da por bueno? ¿Vale? Vale, tomar bambalinos Qué ganas Qué emoción Una cosa loca, vamos Vale Así Bueno, más o menos Madre mía, vaya cagada de tarta Menos mal que luego se arregla sola Tienes que dibujar un círculo muy grande Sí, mira Otra caquita ahí Ea Tomad Bambalinos Qué buena pinta esta de limón, eh A ver Madre mía, vaya cagada No me lo ha dado por buena ni de casualidad, ¿verdad? Mira, ahí me lo ha dado por buena Y ahí también Pues chiqui, si tú lo dices Vamos a pensar que ya está hecha Es una tarta de ensueño, si tú lo dices Baby ¿Y ahora qué? Bueno, bueno, bueno Vale ¿Y ahora? No me va a dar tiempo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Ah, no me dio tiempo a ser la última Bueno, la última se quedó a medias Pero pues yo que sé Ya me como yo el trozo que no está bien decorado, eh Justo tiempo para la ceremonia Me faltó una No lo habríamos logrado sin ti Gracias por estos maravillosos dulces Ven a la ceremonia de apertura Porfa Voy Por aquí, ven A ver, voy La ceremonia de apertura va a empezar ¡Qué emocionante! Es la hora Esta galleta será la guinda del pastel Hacen eso el honor De colocar De colocarla Ah, mira A ver Vamos a por la galleta Bueno, me he dejado dos ¡Que empiece el festival de los dulces! Chico, qué alegría de vivir Delisius Qué alegría de vivir se me traen A ver cómo es la... Uy, con fresas Para parecer una tarta Pues sale A seguir A ver, porque este era el último Que teníamos para abrir Aquí A ver, a ver Showtime Vale Eh, a ver Vamos a hacer Con fresas Nada, es que me gusta más este A ver, vamos a ver Vamos a hacer este nivel Ahora también hay una puerta con este símbolo A ver Así que los hilos estaban conectados con la puerta Quizás eso explique todo el embrollo con las obras Que extraño Siento como si mi esplendor se activara ¿Será por la puerta esa tan tétrica? Igual puedo abrirla si conseguimos intensificar mi esplendor Con algunas esplendoritas ¿Me darías algunas de tus esplendoritas? Uy, con lo que me costó ganarlas Venga, va ¿Cuántas esplendoritas le das? ¿Diez? Pues sí, venga Pues le doy diez ¿Si? Sí, venga Showtime Venga, madre mía Vaya pedales Venga, de party hard Por aquí ¡Uh, pollo! ¡Eh, tú! Personaje raro, tú Atraviesas puertas con pinta rara, tú Tú tienes que decir pinta rara, guapo Nosotros nos encargamos de cambiar las historias A nuestro antojo con Doña Grey No te entrometas O todo el poder de la mal Malguria de Doña Grey Caerá sobre ti A ver, malgurio Discorraco Ok Vale, aquí salto Vale, claro, aquí no tengo poder A ver, ¿qué haces, eh? Vale, a ver Ah, vale, se van para arriba Vale, entonces Vale, ya entiendo Corre, 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 pitch ¡Ea! ¡Uy! ¡Me ha tirado para arriba! ¡Y se han convertido en pollos! A ver Da la vuelta ¡Ea! ¡Che! ¡Ay, a ver! Madre mía Esto que está al revés no me mola, eh A ver Ok Chilla, chilla Vale Eh, eh, eh Vale Y ahora al revés otra vez ¡Uy, qué pedorra! Okidoki Ven, ven, ven a por mí ¡Toma! ¡Eh! Vale Igual hay que darle dos ¡Ea! Ok A ver Vale Vale, rebota ¡Eh, eh, eh! ¡Ay! Que me equivoco de botón Todo el rato ¡Rebota! 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 Echa dos Vale Vale, se ha roto Vale, vale, vale ¡Aj! Le di demasiado tarde ¡Ay, estoy tonta! ¿Y esto se hacía yo? Vale Vale, para abajo Mejor Así veré mejor La verdad Así Ahora rebotará Venga Cagan los huevos Esos Ven, pasa por aquí Ven ¡Toma! Dale, dale Pitch ¡Ala, fuera Pajarraco Infernal Eh, ahí se me abre El piso de arriba ¡Ay, qué mona! La planta ha vuelto a la normalidad Gracias a ti ¡Yupi! Mil gracias De los que no hay De los que no hay ni rastros de los esplendis ¿Dónde se habrán metido? Me preocupan, la verdad Igual se han refugiado en otra planta Vamos a echar un vistazo A ver, estos ¿Quiénes son? A ver, a ver Que me hablan ¿Quieres un amuleto corazón? Están muy de moda entre los actores noveles Si llevas uno contigo Te concederá tres corazones adicionales Nah No, esto es para facilitar las cosas Pero bueno, yo creo que me sobro, eh A ver, ¿qué más? No sé quién hacerle una foto ahora Eh, hola Soy el fotógrafo del Teatro Esplendor Experto en hacer fotos durante las actuaciones No sé qué artista fotografiar ahora Tiene que ser alguien que destaque claramente Y de hecho, hace nada hice una foto De una obra extraordinaria de verdad Jovencita, ¿acaso tú también eres una intérprete? ¿Tienes inconveniente en que te haga fotos mientras actúas? Mientras sean decentes Si te haces con todas las esplendoritas durante una obra Te haré una foto espectacular El pobre hombre va a morir sin fotos Te estoy muy agradecido por tu colaboración Toma, te doy un álbum, además de alguna foto Estoy deseando verte en escena Bueno, pues se te va a quedar un vacío, señor ¿Cómo tenga que conseguir todo? ¿Y tú qué? Ya estamos listos para empezar con los ensayos de la obra de la espada china Derrota tantos enemigos como puedas Si te hacen daño, se acabó lo que se daba Ah, un reto Tenemos distintos premios según lo bien que lo hagas Venga, subí al escenario Ah, pues mira, vamos a probarlo, va Que es un nojita aquí Todo guapo Enseño de esgrima Vamos a ver No, voy a probar nada Un par de veces, eh Esta espada china no iba Así Quítense 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 todos Ey, 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 ey Que me dan Me he dejado ahí un montón Ah, me dio Eh, voy a volver a probar ¿Puedo? Sí Venga Vale, tengo que ir por abajo Buah, esto es vicia, eh Pero nada, eso Vamos a intentarlo un par de veces Y ya está Si lo hacemos bien Y si no, pues patatas Ea Quítate Ea Vale, y ahora por abajo, eh Es que aquí venía un mogollón ¿Cómo que fin? No me ha dado Venga La tercera va a la vencida, chicos Y si no, pues paro ya, eh Pero es que ahora mismo No sé De qué manera me han tangao ¡Wiii! ¡Wiii! No vengáis a por mí Y así no tendréis que llorar Solo yo tengo el poder Para revolucionar el mundo Venga ¿Dónde veis vosotros? Cuidado Pichutén Esto va a subir Mira, si se me quedan ahí Me da igual A ver, a ver, a ver, a ver Que aquí viene hasta mi madre ¿Dónde vas? Vienen muchos A ver Uy, mira Aquí hay otra Venga, que me da tiempo No me da tiempo No Bueno, me voy a dar un 10 Pero al menos termine el tiempo Pues nada Pues esto es hasta que lo consigas Supongo Pero bueno Ahí lo vamos a dejar Que esto es un extra Así Para conseguir No sé qué te darán La verdad A ver qué dan Ah, pues pueden llegar a dar un vestido Puede ser Pero es que este que llevo Ya es muy bonito No necesito más En fin En fin Gentecilla mía Vamos a dejarlo por aquí Y el próximo día Seguimos con Pich Así que Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao